Mira mami, activen los motores Pacho mami, esos movimientos Arriba, arriba, arriba Ella le da cintura Ella le da cintura Y si se pone de espaldes porque quiere po' Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma Porque quiere po' Toma, dale No lo piense, dale duro y Lávala, lávala Lávala, lávala Lávala, lávala Lávala, lávala Entonces, vamos a darle lo de arriba Arriba, lávala Arriba, lávala Arriba, lávala Arriba, lávala Ella le da cintura Cintura Ella le da cintura 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 Arriba, lávala Cintura La mamá La mosca, déjate llevar Uno, dos, tres, vamo' allá Y comienza con el yaki Allá, palante y pa' atrás Para abajo Y comienza con el yaki Vaya, palante y pa' atrás Y comienza con el yaki Allá, palante y pa' atrás Y comienza con el yaki Allá, palante y pa' atrás Para abajo Cacho mami, esos movimientos Arriba, ala, vento, vento, arriba, ala Arriba, ala, vento, vento, arriba, ala